Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad Cine donde vamos a repasar lo último que ha salido esta semana sobre el mundo del cine. Pero primero, como siempre, dentro, dentro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a Actualidad Cine. Comenzamos con Santiago Segura que va a dirigir una nueva película con Maribel Verdú que se llama Sin Filtro, una nueva comedia. En este caso, Santiago Segura vuelve a la dirección tras la saga Torrente después de seis películas, cinco películas, cinco películas de Torrente. Pensaba que habían sido seis, cinco películas de Torrente. Así que veremos qué tal va este nuevo proyecto de Santiago Segura como director. Sin duda, una de las noticias de la semana han sido las revelaciones de las primeras imágenes de Mary Poppins Returns, esta esperadísima secuela de Mary Poppins que llegará a finales de 2018. Por fin podemos ver imágenes oficiales de directamente la actriz de Emily Blunt. Creo que es la actriz que interpreta a Mary Poppins directamente con rostro completo. Sí que es verdad que es difícil ahora mismo por estas pocas imágenes verla como Mary Poppins porque todos tenemos esa imagen de Mary Poppins de los años 60. Pero bueno, poquito a poco están saliendo. Yo creo que tardará en salir el primer tráiler. Pues una película que todavía queda año y medio para que se estrene. Pero bueno, de momento nos van poniendo esas primeras pinceladas. Y finalmente informaros de que ya ha finalizado el rodaje de la película de Tomb Raider que se estrenará en marzo del año que viene. De esa sí que veremos el tráiler seguramente en septiembre o así. O incluso un poquito antes podrían traernos el primer tráiler. Este nuevo reinicio de Tomb Raider después de las dos películas de Angelina Jolie nos trasladará en este caso a los orígenes de Lara Croft. Yo creo que va a ser una película muy muy buena. Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre el mundo del cine. Ya sabéis, os esperamos el próximo lunes a las 6 aquí en Play Game con una nueva entrega. Así que no te lo pierdas y dale a la campanita que hay la de suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de cine aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dale al like. Si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Bye 2. ¡Suscríbete al canal!